La música religiosa comenzó a sonar cuando el féretro con el cuerpo de Alberto Arocazad era ingresado a la iglesia de la Concepción, en medio de un sendero de jóvenes vestidos de blanco con rosas rojas en sus manos. Minutos antes, a las 10 y 23 de la mañana, un grupo de hombres se posó sobre el carro fúnebre para bajar el féretro y llevarlo al altar. En la puerta del recinto religioso, lo recibió el sacerdote Enrique Luis Iceda, quien lo destacó como un hombre bueno, lleno de grandes virtudes y un ciudadano ejemplar. A las 11 y 30, el féretro es sacado de la iglesia y subido al coche fúnebre. Desde la Plaza Alfonso López, se inició el recorrido doloroso por la calle 15 hasta llegar al cementerio central. En el camino, una franja roja delantera cambiaba el panorama blanco que se observaba. Ellos eran los empleados de la estación Codi Guatapurí, propiedad de los Aroca, que simbolizaban el rechazo público de todos los expendedores minoristas de combustibles del Cesar, que decidieron cerrar sus surtidores en Valladupar por tres horas en señal de protesta y solidaridad. En el cementerio central, fue sepultado Alberto Aroca Sáad, al mediodía de este miércoles 21 de agosto, en medio de flores y el llanto de su familia y amigos. Su partida dejó un hondo pesar entre los vallenatos. Su recuerdo permanecerá en la mente y en el corazón de muchas personas a quien él les atendió sus hijos. En el cementerio central, quedó el cuerpo de Tico Aroca. En el corazón de los vallenatos, el recuerdo del hombre considerado el pediatra del valle.